...sabiduría y astucia, o sabiduría e inteligencia. En una oportunidad, el chofer iba conduciendo al sabio, hace mucho tiempo, en la antigüedad, y ven su carreta, y el sabio dice, concha, estoy cansado de lo mismo, estoy cansado de la misma conferencia, estoy cansado de que todo el tiempo es lo mismo, no quiero hacer esto más. Y el chofer del sabio le dice, bueno señor sabio, si usted está cansado, ¿por qué no me dejes a mí que yo haga la participación? Yo sé ya todo lo que usted dice, y es más, al sitio donde vamos nadie lo conoce. Y él dijo, bueno, perfecto, ponte mi ropa de sabio, y yo me pondré tu ropa de chofer. Llegaron al sitio, y cuando llegaron, estaba toda la gente, se paró el sabio, o el chofer le llevaba las ropas del sabio, y disertó la charla como nunca, jamás en la vida. Todo el mundo asombrado, el mismo sabio decía, ¡ah! El tío que sabe todo lo que yo digo, sin percatarse que se paró una persona del público, y le hizo una pregunta, y esta fue su respuesta. Esa pregunta es tan fácil, que dejaré que mi chofer la canteje. Una cosa es sabiduría, y otra cosa es astucia. Nadie puede llegar al éxito pasando por encima de otro, o subiendo por una escalera. Tienes que empezar desde el primer piso hasta el último. Nadie puede alcanzar sabiduría, haciéndole dama a otro, o viviendo de las penumbras de otro. Y le dije, Señor, dame fuerza, enamórame de ti, dame fuerza para yo no desviarme a la derecha y a la izquierda. Yo sé que la sabiduría me ayudará a alcanzar mis sueños, a estar con la persona que quiero, en el sitio que quiero, cuando quiero, y no solo eso, escúcheme, la sabiduría no es para una religión, la sabiduría es para el ser humano que ame a Dios. El principio de la sabiduría es el amor a Dios. Entonces, desde que me convertí, y dije, concha, aquí tiene que haber algo más que una religión. El apóstol Hugo desapareció. Ya no lo quiere, porque no piensa igual que él. Porque estuvo sumergido en una religión que lamentablemente cuando tomó decisiones, ya no me sirve. O sea, que una religión, aunque seas infeliz, debe seguir en ella, pues todo. No quiero estar en una religión y ser infeliz. Quiero amar a Dios y ser feliz. ¿O sea, ¿sabes cuánta gente haya casada dentro de una religión que no soporta a su esposa y a su esposo? Que no se aman, que no se quieren. Porque una religión, les digo, debe unirse, obligatoriamente, sin pensar en el pasado, sin pensar en las heridas del corazón. Por eso, repito, la sabiduría no es para una religión, sino para alguien que quiera alcanzar el éxito con Dios de su lado. Amén.